Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con Sacerdote Fatiga, arquetipo que ha surgido en la nueva expansión gracias al mazo del marisco a la carta, mejor dicho, del marisco arisco. Esta bestia, que se me ha petado que flipas el juego, esta bestia común de último aliento hace que tu oponente robe dos cartas. Entonces, este mazo gana de dos formas. Una, poniendo muchísima mesa, básicamente, que es la forma principal porque jugamos como Sacerdote Silencio. En plan, en el último aliento no queremos que el rival normalmente robe cartas, ¿no? Sin problema. Susurros de las profundidades, un hechizo que por uno de mana silencia el esbirro y además hace daño a los esbirros enemigos equivalente al ataque de mi esbirro, después de estar silenciado. Y dos, Ritual de Ashara, que esta carta básicamente silencia un esbirro e invoca una copia y te pone la segunda versión al fondo del deck, que es silenciar poniendo dos copias. Esta cuesta un poco jugarla porque es carilla, pero bueno. Y lo interesante de esto es que, pues, con los 7-7 puedes partida matar simplemente al oponente. Juega así en plan, se hacer control y tal. De hecho, hay versiones que llevan el dragón de cuatro de mana. Me va ultra petado el juego. Lleva este dragón y funcionan muy bien. Son muy buenas anti-agro. Lo que pasa es que yo quiero llevar la versión más codiciosa y optimista, que se supone que va mejor contra Dride. Digo, se supone porque este mazo, en el plano teórico, parece que funciona muy bien, pero luego en la práctica, no. Te estampan mucho, eres muy dependiente de los robos y le cuesta un montón. No recomiendo nada este mazo. Aún así, yo ya lo estuve jugando un montón en streaming, dije, no lo voy a traer, es mal mazo. Pero es que son cosas nuevas, son cosas distintas, son efectos llamativos muy divertidos. Y yo creo que merece la pena el intentarlo para que veáis un poquito de qué va el mazo y todo eso, ¿no? Y aparte, pues eso, os traigo la versión codiciosa con Valish, con la nueva legendaria, que también, pues, un mazo que le aproveche esta carta. La sacerdotisa Valish, la primera legendaria de la historia de Hearthstone que cuesta cero cristales de mana. Que es un Naga por cero de mana, uno, uno, que lo importante es el grito de batalla. Repone un cristal de mana vacío por cada hechizo que hayas lanzado este turno. Entonces la idea es que con esta carta podemos combar muy brutalmente gracias a Bran y Zola. Tiramos Bran, tiramos Valish, bueno, primero tiramos un montón de hechizos de coste bajo, ¿no? Y cargamos esto que nos recargue cuatro o cinco cristales de mana. Tiramos Bran, tiramos Valish, recargamos un montón de cristales de mana, luego tiramos Zola a la Valish, resulta que tenemos dos copias de Valish a la mano. Esta luego nos va recargando otra vez los cristales de mana a casco porro con Bran. Y podemos hacer turnos de abusar de un montón de cristales de mana. Idealmente para tirar Bomba de Luz a nuestros Mariscos Ariscos. Y luego ya volvemos a recargar y tiramos Shirela a la Devota. La idea aquí de Shirela y Amuleto de la Eternidad es resucitamos un montón de Mariscos Ariscos. Hacemos que el rival robe muchísimas cartas. Todos los Mariscos que hayan muerto, silenciados o no, los activa Shirela. Y Shirela pues eso, hace que el rival muera a fatiga muy brutalmente. Yo os digo, he ganado más partidas por control que por el combo este, básicamente. Aún así, quiero intentarlo, quiero que lo probemos. Así es que vamos al lío. Vale, vamos al lío. ¿Qué cartas queremos de mano inicial? En la descripción del vídeo, como siempre, os dejaré el enlace al código que es de la página de Hearthstone Decks. Y que tiene el propio tuit de Meati. Él mismo dice, el amuleto, el amuleto de Eternidad para comerciarlo en primer turno. Auge en las sombras porque te ayuda a llegar a lo que necesitas, principalmente cambiazo. Y te carga muy bien la fámula. Y luego ya el propio cambiazo y el propio Mariscos Ariscos. Estamos contra Cazador de Demonios. Creo que solo me queda un auge en las sombras. No sé si voy a poder jugar el segundo. Y eso, ahora mismo el meta es un poco por la... Conforme más subamos de Leyenda. Ahora mismo no estoy... Es que no sé, lo que queráis conseguir Arja y Leyenda igual. Pero, vale, de hecho me interesa un montón hacer esto por si él es Troj. Aprovecho ya el Iluminar. Iluminar, miro las tres cartas del fondo de mi mazo. Elijo una. Y si es un hechizo cuesta tres menos. No quiero esto ahora, no quiero esto ahora. Esto me vendría muy bien si tuviese Zola. Segunda fámula. Hombre, él es Agro. Rezo puede estar bien contra Agro. Y activo esto fácil. Va a ser Rezo en realidad. Sí, voy a piquear Rezo. Aunque la fámula probablemente habría estado también muy bien, ¿eh? Para ese motor de robo. Pero poder tirar una Sila Latu 1-4 está muy tocho. Y eso, hoy el propio Manetti. Que no Meati, ¿vale? Meati es el británico. Manetti es el español. Manetti ha puesto que... En High Legend... Vale, esta versión creo que es la Bill. Y si es la Bill, imagino que iremos bastante mejor. ¿Vale? El propio cambiazo, perfecto. Porque robamos un par de esbirros con esto. Y... La cuestión es que ahora mismo está muy polarizado el meta con... Con Druida, Ramp. Que está espectacular. Y su mayor counter, que es Demon Hunter Agro. Es muy... Muy centrado en esos dos mazos, sobre todo el juego ahora mismo. Esto es muy duro. Esta carta ahora mismo es muy dura. Hasta turno 5 no podría hacer esto en esto. Eso sí, puedo hacer la fámula ya. Eso está muy bien. Y fijaos... Si tuviese la versión del dragón... Drexar. Eh... Hombre, robar aquí Sirela habría sido brutal. Y sacarlo de aquí también. De hecho, la versión que lleva el dragón... Al no llevar Bran y la otra... Pues te pillan las cartas antiagro antes, ¿no? Ah, la lleva esta carta. Qué atípico eso. Cleriga Ansh... Vale, puedo tirar la fámula aquí. Robo 3. Hemos pillado Sirela bien. El próximo turno podríamos aspirar a limpiar. La idea es que me voy a tragar una cantidad de daño este turno que no tiene nombre. Pero bueno, la vida es dura. Voy a querer hacer esto, ¿verdad? Y así me aseguro que siempre limpio todo. Así que comercio todo. Comercio el amuleto y para adelante. Pero este más lo vamos a ganar por agro. Y eso, ahora mismo Demon Hunter Agro y sobre todo Druida. Porque se está jugando sobre todo este deck para counter Druida. Es lo que polariza el metajuego totalmente. Así que bueno, mi apuesta fuerte, fuerte, fuerte aquí en el Fendruida cada vez coge más peso. Por el hecho de que es un mazo, es un arquetipo que ya es de antes, básicamente. Y está demasiado potente desde mi punto de vista. Ala, en turno 4. A 9 de vida. Pues ya estaría. Atacad ya. Otra ofrenda de los narus. Sanamos. Rezo desesperado. Y Shirela. No sé si voy a tener sanación suficiente. Es un mazo tener en cuenta que tiene el arma de 5 de maná también. He tragado un montón de daño, pero bueno. El próximo turno podemos limpiar bastante bien. 7 de vida en esbirro enemigo. Con marisco, arisco, susurro de las profundidades. Que hay un logro de hacer daño con esta carta. Se hace relativamente fácil, ¿eh? 3 vuelos viles. Qué curiosa esa carta. Vale, que el doble golpe, ¿no? Esa carta es espectacular. Que he descubierto hace poco la interacción. Bueno, no sé. Me suena... Lo conté en streaming o en el último vídeo. No lo sé. Que jugar los dos te hace golpear 3 veces. Súper curiosa esa interacción. Vale, sin más esto, ¿no? O sea... No hay ningún motivo por el cual no hacer eso. Debería de poder aguantar un poquito. Es decir... Con aguantar un poquito me refiero a... A ver, esto va a pasar siempre. 7 daños. Qué bueno, sobran daños. Puedo aguantar esto para sanarme y tener la clériga Anche esa más fácilmente activa. Así que comercio el amuleto de eternidad. Esto lo puedo utilizar para volver a limpiar. Tiene muchas cartas todavía. Hay peligro. Lo bueno es que si no entra daño de esbirro... Creo que puedo lidiar bastante bien. Y ahora pues la mesa funciona bien. Este bicho pega dos veces a face con el multigolpe. Eso también es durillo. Vale, se está desinflando. Ya os digo, este match lo he ganado más veces por control que otra cosa. Y se está viendo ahora mismo justamente eso. Pium, pium, pium. Vale. Son 6. Puedo tradear perfectísimamente. De hecho, mejor tradeo aquí. Porque así este se queda full de vida, ¿verdad? 4, 5, 6, 7. Correcto. Otra de base. Veo primero el robo. Que a lo mejor es otro marisco que me interesa silenciar. Esto lo voy a querer jugar casi siempre. Esto casi que también. Vamos a darle a la clériga primero. A ver qué me sale. La sanación ahora mismo me gusta bastante. Porque es la única forma que tengo que perder. Ya con los mariscos voy ganando de sobra. Y nada, pues eso. Esto otra vez para hacer 7 daños. Y otra copia. Y podría tirar esto ya para sanarme. Sí, porque la fábula está en el fondo del deck. Tampoco igual. Me voy a tirar ya. Venga, sí. Por si se dedica a tanquear con la cabeza. Que ese daño no se lo sane más adelante. Y ya está. Hemos ganado por puro control aquí en este match. Eso sí, dependemos de Shirela totalmente. Este match sin Shirela es imposible literalmente de ganar. En esta versión. En la versión con el dragón, pues mucho más asequible, ¿no? De todas maneras, el Drexar tiene 4 de vida. La 1-6 también tiene mucha vida. Complicado. Vale. Druida. A esto hemos venido. A esto hemos venido. Tengo marisco-arisco. Perfecto. Me lo quedo. Lo habíamos dicho antes del mulligan. Y doble cambiazo creo que me lo quedo también, ¿eh, gente? Sí. La clériga no me mola tanto. Contra una clase lenta, vale, tenemos un montón de robo. Eso es importante el poder hacer cosas. El marisco y silenciarlo cuanto antes es importante. A mí lo que he visto que más se me atragantaba es poder hacer el... Castear esto para cargar esta no está del todo mal. Pero bueno, supongo que prefiero comerciar por ahora. Esto también está bastante bien. Pero como no tengo prisa me voy a esperar. De hecho, lo ideal sería poder tirar esto, el de 4 y luego iluminar. Eso sería la curva perfecta. Sobre todo si le tengo más o menos garantizado que esto no me lo va a poder matar. El silencio de 1. Vale. Si tiro iluminar ahora, ¿para qué sería? No me sirve ahora mismo nada de lo que... Es decir, no habría nada. Puedo hacer moneda cambiazo. Pero retraso un turno el marisco. Aún así perder dos de mana me gusta muy poco. Vamos a lanzarlo ya. Mira, el próximo... Podría hacer un turno de poder de héroe esto. Aquí, como más me la lían los druidas, como más me perjudica es que acumulen una mesa muy grande que yo no pueda limpiar. Y me maten en un turno. Con todos los gigantes y cosas así. Los gigantes naga y compañía. Eso es lo que más me ha jodido siempre que me han hecho. Cambiazo. Shirela. Vale. Aquí la idea es el ritual de Ashara con esto. Comba espectacular por 5 de mana. Eso sería God Tier. Eso sería muy, muy top. El próximo turno... Un marisco a tempo. El problema es que me haga las... Los chiquitos. Guía mi mano. Sí. Eso sería bastante molesto. Un auge en las sombras y si no el ritual... Entonces me espero. No hago nada. Próximo turno quiero poder hacer otra cosa y ya tirar al final iluminación... Iluminar. Para buscar marisco en ritual de Ashara. Eso sería lo ideal. Amuleto de la eternidad, ¿vale? Pierdo tiempo comerciándolo. Y tiro esto siempre. Perfecto. Lo comercio al final. Lo robo ya, lo que sea que quiera. Vale, hago así. Sano. Esto está activo. El ritual de Ashara. No lo quiero. Lo quiero por 0 de mana. Esto cuesta poquito. Bomba de luz está muy bien. Y quizá la deba de piquear ya para tenerla garantizada. Y que no se me vaya de las manos. Para la tiro iluminar. Por favor, ritual. Gracias. Esto es súper importante, el ritual. Para el próximo turno con el marisco-arisco hacerlo. De hecho, lo robo ya este turno sin problema. Quiero hacer eso. Porque esta carta es dragas y cuesta 3 menos. Eso está bastante bien. Ay, Dios mío. Me ha tocado el trolaso con alineación celestial. Me tocó el de alineación celestial, gente. Ahora que va a ser bastante complicado fatigarle a este señor. Va a ser muy complicado fatigarle. Nada. Me espero. Sé que quemo carta, pero bueno. La vida es dura. No voy a quemar cosas importantes. Todo lo demás es más importante aún. El turno que él se sobrepase hago bomba de luz. Tengo sirela por si me hace mucho daño a la cabeza. Tiene pinta de que pega. Veo complicadísimo esto, pero bueno. Voy a hacer marisco y esta. La de la copia. Y para adelante. O sea, aquí tengo que poner el pechazo. Si aspiro a ganar, aquí tengo que poner el pecho. Dura alineación celestial, Virgen Santa. A ver, los moluscos aquí ahora mismo. Los mariscos lidian bien con la mesa. Lo único que daño a la cara. No mola. Onixia. Aún no has visto nada. Nada, supongo que no puedo ganar esto. Vale, has matado todas las crías. La bomba de luz funciona. A ver si puedo hacerlo sin bomba de luz. Ritual de Ashara. Necesitaría la de cero de mana. No me sale. Pues tengo que hacer bomba de luz, ¿no? Puedo hacer ritual de Ashara y pillarle un bicho a Abael. Pero ya me dirás tú pa' qué. Pero ¿cómo? Espérate. Pego aquí. Llego. Llego, llego. Sí, 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 ¿verdad? Sano aquí dos, tres, cinco, siete. Sí, 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 sí. Se han dado ocho en total. Nueve en total. Bien, vale, perfecto. Poder mantener la bomba de luz. Esa versión dudo que tenga Ibus si lleva alineación celestial. Vale. Mira, tenemos el combo de recuperar mucha manada, pero claro. ¿Qué manada máximo voy a recuperar si me quedo con cuatro? Y ¿sabéis qué es lo peor? Que el tío me puede hacer segunda alineación celestial. Eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Me hace un turno de ponerme mucha mesa. Bueno, puedo hacer bomba de luz cuando vea que me va a la balear. Espectacular. Por eso quería aguantar la bomba de luz, porque es solo una carta muy buena. Guía de luz lunar. Gigante nada. Tiene pinta de que va a lanzar ya la alineación. Porque además roba, no rampea. Y bueno, ese jode más cristales que a mí. Ahí lo tenéis. Dado. Desde las estrellas hasta las estrellas. Supongo que tendrá que azakusán. Lo que pasa es que los tesoros le cuestan todo el maná. Así es que... A saber. Pero divertido e interactivo alineación celestial. De una semillita. Eso me resucita en los moluscos. Además se me han muerto dos. Sí, me lanzo. Aparte ahora mismo el que esté en silenciado o no dos... Uy, esto es letal. No creo. No, 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 no tengo maná. Todo cuesta mucho maná ahora mismo. Pero sí. Me pongo otro bichito en mesa. Sí, yo creo que gano ya. Como no tenga combo de dos manporro, líder más fuerte y cosas así. Creo que gano. Pero ya no hay germinación. Yo creo que ya no se lleva dos manporro en este deck, ¿eh? Uy, que tiene pinta de que he ganado, gente. Que tiene pinta. Los moluscos a veces en plan de... ¿Y cómo te los matas? Los mariscos me lo preguntan la gente. ¿Y cómo te los matas? Y yo... Esto es fácil. Son 7-7. Si el rival no me los mata... Te mato yo a él. Funciona así la movida. Pues sí, tiene pinta de que hemos ganado. Es que la alineación... ¿Cuál es la wincon de la alineación? Putear muchísimo a tu rival si juega un mazo lento. Es lo único que le veo yo... Contra otros druidas. Los turnos de ley de Anacondra, sobre todo, claro. Pero es mucho más high roll ahora la ley de jugar alineación celestial que antes. Porque básicamente ahora si no tienes... El turno tochísimo. Antes tenía que si el cetún. Que si manporro el líder más fuerte. Y tenía una wincon sólida. Ahora ya no. Se me han muerto 3 moluscos. 4 moluscos. Con lo cual robaría 8. Y ahora el... Lleva el kazakusan, tío. Pero los tesoros no los puedes jugar. Es lo que hemos comentado todo este tiempo. O sea, realmente... Lo tiene jodido, ¿eh? Vale, vamos a ver. Hay que tener cuidado. No quiero tragar daño innecesariamente. Creo que todavía no es necesario lanzarme con el combo, ¿vale? Esto, esto... No hay más alineaciones celestiales. Es que él roba mucho. Pero no debería de matarme jamás. Libro de los muertos. Doble libro de los muertos. Ese es el principal problema ahora mismo. Me lanzo entonces a ver si cuela esto. Me pone muy nervioso eso. No lo tengo nada claro de que vaya a salir bien eso. Joder, macho. Otro marisco. Otro marisco, arisco. Dale un hit aquí, por fin. Me sirve. Otro marisco en el pool. Doble libro de los muertos es lo que me hace que me muera, sí. Pero ha gastado doble guía de luz lunar. O sea, tiene que ser muy difícil primero que le haya salido. Y luego que consiga los dos. Vale. Nada, ya imagino que ya sí, no sé. Ha robado varias cartas de este turno. Es otro marisco más. Además, Bran Sirela. Es verdad. Claro, como muchas veces no puede hacer... Hostia, es verdad, Bran Sirela. Reactiva Sirela. O sea, capaz que el turno anterior podía haber ganado ya. Había mucha armadura, pero para la fatiga la armadura tampoco es que sea la panacea. Vale, igualmente este turno hago tema de ganar mucho mana. O cómo. Diría que sí, ¿no? Hago esto. Un hechizo. Un hechizo. Rezo desesperado. Esto me recarga dos cristales de mana. Recordemos que cuesta una. Vale. Y ahora tiro esto aquí. Tengo para recargar... Tengo para recargar todos los mana todas las veces. Vale. Y por cero. Importante eso. Claro, es que no me quedan mariscos. Necesitaría la de resucitación. No, ya no puedo sacar más. Estoy haciendo el tonto. O sea, no me sirve de nada todo lo que estoy haciendo. Claro, no me sirve de nada porque yo ya no puedo sacar más moluscos. O sea, esto tiene que ser suficiente. Que imagino que sí. Sí, no puedo hacer nada. Está muerto. A 60 de vida, ¿no? A 57 de vida está mi rival. Dos cartas, otras dos cartas, otras dos cartas, otras dos cartas. Aquí empieza la fatiga. Venga, otras dos cartas. Pero bueno, así ya habéis visto cómo se hace el combo de Bran. La señorita esta hizo la y tal. Otras dos cartas. Venga, robar. A ver cuándo se activa Bran. Se ilumina otra vez. Ahora, vale, sin Bran, sin el combo entero de Bran y la Shirela no habría podido ganar. Vale. Y aquí ya empieza otra vez a robar. Parece que va a ser muy close el letal. Pero es que claro, la fatiga tiene esto, que escala muy rápido. Precioso. ¿Cuántas veces más se activaría? Lo único que... Ah, mira, sí pone negativo. A partir de ahora creo que ya no empieza a sumar, ¿no? Menos 13, menos 14. Se activa otra vez. Vale, sí, tenemos daño de sobra. Menos 15. Menos 16. Una pena que no lo ponga ahí visualmente. Otra vez, menos 17. Menos 18. Precioso. Precioso. Bonito, bonito. Pues eso. Habéis visto que a mí lo que ha sido clave ha sido el turno que he podido hacer Shirela. Por eso lo había dicho. Que la forma de contrarrestar este deck, tanto si lo jugáis como cuando os lo juegan, es que os peguen a la cara. Si yo no hubiese podido hacer esa Shirela primero, habría perdido siempre este match. Porque la oleada de gigante es lo que tú no puedes lidiar. Pues a las dos partidas ganadas, sigo pensando que este mazo es super bait. ¿Vale? O sea, de hecho hay un meme en Twitter que está circulando. Bastante gracioso que es en plan decir, todo el mundo está feliz de que hayan partidas contra mi mazo de sacerdote. Contra sacerdote Selfish. No, ¿cómo es? Selfish Shadowfish. Marisco arisco. Que en realidad es marisco egoísta en la traducción literal. Pero aquí en español de España está muy bien hecha la traducción. Para que siga siendo la rima esa, ¿no? El caso. Que todo el mundo está feliz jugando contra este mazo. ¿Por qué? Porque el sacerdote hace sus cosas de sacerdote fatiga y tal. Y el rival también está feliz porque gana las partidas siempre. Así que bueno. Vale, pochísimo esto. Iluminar me puede ayudar a pillar el cambiazo. Esto con esto está muy bien. A ver, es mejor. Llegado a este punto incluso el ritual podría ser mejor. Sí, supongo que hago iluminar. Vale, el cambiazo saldría por cero. Entonces, no tengo prisa para que sea el próximo turno. ¿Verdad? Correcto. Porque sería dragar. ¡Ah! ¡Qué complicado esta movida! Sí, vale, sí. Efectivamente. Lo piqueo esto y no lo juego. No renta jugarlo. Porque sería básicamente lo que roba el próximo turno. Y no hay nada que quiera jugar el próximo turno, sí o sí. Porque incluso el cambiazo al salir por cero me da igual. Si está jugando tan pasivo casi seguro que va a ser mago nada. Y en ese caso lo más importante es poder limpiar sus mesas. Para eso Sirela es imprescindible. Ahora supongo que sí que lo tiro. Tirarlo ya. ¿Cuál es la diferencia? Auge en la sombra, en cambiazo. Habría sido este turno también esa misma diferencia. Y me sigo quitando la posibilidad de topdeckear. Algo jugable. Vale, pues pasando. De hecho, me sano. La 1 de maná no la podría jugar activa. No voy a sanarme siquiera. Ja, 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 ja. Estamos, somos los dos mazos de combo. Lo único que esté más incómodo, ¿no? Fíjate, él está también pasando. Segundo iluminar, él. Vale, ahora ya sí que lo... Vale, esto El problema de esto sin silenciarlo Y sin sacar copia Es que luego para poder hacer mis combos de silencio Me va a costar más Y puede que él me lo mate Aquí está el ritual de Ashara Vale, aquí cuestiones Puedo dragar dos veces Y ponerme las dos cartas que voy a robar En los dos próximos turnos Pero no creo que me rente eso demasiado Ahora Él no va a hacer... Él va a hacer el de la pezcuela ese De las narices Vale, entonces ritual de Ashara El próximo turno con Marisco-Arisco Y esto podría pillar el otro ritual Pero no sé si voy a querer hacerlo No me gusta, estoy jugando muy pasivo Le estoy dando muchos turnos Y sobre todo que no tengo limpieza Para la primera oleada Eso es lo que más me preocupa de todo Eso es lo que más me preocupa de todo Ah, se lanza ya este turno Se lanza ya este turno Pero fijaos, esta partida Es muy claro Eso de que este mazo Es muy robo dependiente O sea, en el plano teórico sí Pero me he dedicado a no hacer nada Pillar aquí cambiazo Es muy clave Aunque en las sombras También está bastante bien Y no ha salido nada de eso Y ahora toda esa mesa No se la puedo limpiar Además garantizado De que no voy a pillar la... La sirela Podría intentar encontrar aquí sirela Pero tiene que ser La antepenúltima carta Porque yo ya sé Cuáles son las dos cartas Del fondo de mi deck Esto me puede pegar Una hostia gigantesca El próximo turno Supongo que aquí hago marisco ritual Y no hago iluminar Porque aquí lo que busco Es robar sirela Del top deck Y ya sabemos Que en el fondo del mazo Está amuleto Y esto Hombre, el amuleto Lo podría comerciar Pero ya me dirás tú Tirar esto para comerciarlo Es mejor aguantarlo Por si quiero pillar El ritual sumergido Más adelante, ¿no? Así es que marisco Ritual Ya tengo dos mariscos En el pool Y pa'lante Pero no pinta nada bien Este game Muy lento todo Ritual Ya sabemos Qué cartas nos va a ofrecer Esto siempre Segunda sirena O sea, va a hacer Va a hacer un combazo Esa sirena además Ha sido created by Puede ahora mismo Tradear Todos los bichos Que quiera de la mesa Por ejemplo El 2-3 Si necesita más espacio Que eso a veces Es un problema De ese mazo Del mago nada Puede hacerse más espacio Con el trade phase Y aquí va a tener Mana prácticamente infinito Aquí tot deck A sirena Probablemente sea muy clave Y una vez más El dragón de 4 de mana Aquí tampoco Me soluciona nada Porque no limpiaría esto Vale, limpia estos Pero eso no me va a hacer ganar En cambio Llevar esta versión Con esta carta Fijaos que la partida anterior Ha sido decisivo para ganar Entonces Aunque en H Ese replay veía Que tenía más versión La versión con el Draco Abyssal Creo que era El dragón de 3 en área Creo que si tú quieres jugar Este mazo Lo coherente es jugarlo Con esta versión Porque tiene más posibilidad De ganar más match Aunque sea más complicado De jugarlo y todo eso Ah Adiós mesa Sirela por fin Este mete bien Virgen santa Es que ni bomba de luz sirve ¿Sabes? Que le diga a Anse Puedo robar Comerciar y Sirela De hecho Puedo garantizar Que Da igual Vale De hecho sé que en el fondo del deck Hay 3 Comercial A ver Yo necesito limpiar esa mesa Y eso solo lo consigo Con Sirela Vale No gano de otra manera ¿Verdad que no? Tengo la pava esta Esto podría llegar a ser relevante Pero esto tiene pinta De que lo voy a tener que hacer siempre Cambiazo Eso no me sirve No me sirve nada de esto A ver Cambiazo Con esta puedo recuperar Mucho maná Y a lo mejor Sí que me sirve No he pillado la Sirela Cleriganse Esto me da más maná No puedo jugar nada De lo que vaya a pillar A ver Esto Me da un maná Esto sirve para comerciar Lo robo Recupero maná No sé cuánto maná recupero Si no recupero 5 No puedo ganar ya No Esto aquí nos sirve Porque lo silencia primero Y hace uno de daño No sirve nada Nada Hemos perdido Ni me espero Porque ya he perdido mi wincon O sea Aunque pilla ahora Sirela No puedo sanarme lo suficiente Para limpiar toda esta mesa Básicamente Así que bueno Y a perder la legendaria Igualmente estoy muy en la mierda Vamos a no perder más tiempo Vale Y otra vez Cazador de demonios Ya sabéis Cómo va este match Hay que ganar a puro tempo Igualmente lo que busco Es exactamente lo mismo Esto y esto Parecería que es buena idea Pero no Quiero mi motor de robo Quiero llegar a la propia Sirela Quiero poder hacer marisco Arisco Con el hechizo de uno De mana Igualmente Doble marisco Bueno Prenda de los naru Ahora mismo no me roba nada Así es que esperamos Así es que esperamos Pero vamos Va a ser otro agro Y contra los agros El de cuatro de mana Sí que va bien Pero es que En ese plan Entonces dices tú ¿Para qué juego este deck? Para eso juego El de Un sacer Digamos más control ¿No? Por así decirlo No consigo robar carta Con ofrenda de los naru Así que Ojalá cambiazo Si no Tiro poder de héroes Sin más Vale Esto es perfecto Porque consigo robar algo Esto está muy bien Pero no entra El próximo turno Esto me ayuda A llegar a Sirela Y lo puedo castear El próximo turno Esto está muy bien también El fragmento de los naru Nada pero creo que Tengo que buscar la Sirela Hemos visto que somos Muy dependientes de ella El motor de robo Al final este mazo Pierdo muchísimo Por no tener robo Por quedarme sin hacer nada Y al final El poder Limpiar Lo veo lo más importante De todo Como la primera partida Básicamente Zola Ok No sale No sale la No sale la señorita Esto El problema es Que me puedo cortar Un poquitín Y hacer la Sirela Pero creo que por maná Lo tengo que hacer Puede que llegue El hechizo de uno Y haga marisco Arisco Ahí está Esto en esto Está bastante bien Seguramente lo quiera Hacer a la vuelta Esa carta Es muy peligrosa Tiene ya muchísima vida Él en mesa Vamos Sirela La Sirelita A la 4 de ataque Casi nada Ya se ha dicho Originalmente tenía Uno más de ataque De base Eso si sale Sirela Me sirve Aunque no limpio esto Pero me sirve No Sirela Esto saldría por cero Me interesa De hecho Sigo pudiendo jugar Sirela Y con menos minions En el pool Renta el try Ahí está Vale Limpio Casi todo Esto no Pero bueno Creo que me renta lanzarlo ya Porque esto pega demasiado Puedo tirar Sacerdotisa Valis Y limpiar esto Pero Él puede que haga Muy poco Esbirro A partir de ahora Hechizos Quiero decir Y tengo Bran Esto Puedo tirar Varios hechizos De coste 1 Creo que el próximo turno Es mejor que me lance Con Bran Valis Y tal Y compañía Me llama mi hermana Muy boomer Eso Lo voy a llamar Antes de mandar un whatsapp Vale Veis No ha activado El hechizo Vale Pues Lanzamos el turno De Bran y compañía Como habíamos comentado Casi seguro Además Me pongo muy Por delante En mesa A ver Si no Hago esto Hago esta Señorita Esto está bien ¿Cómo va esto? Por 1 Todavía Hago auge en las sombras En auge en las sombras No lo sé Bran Recupero 4 cristales Ahora tiro Zola Tiro esto De nuevo Tiro el marisco Arisco Lo silencio Prrrra Y se rinde He puesto muchísima mesa No creo que No creo que pueda lidiar Con todo eso Le hemos limpiado todo Y hemos ganado Por control Vamos a echar otra partidita más A ver si sale un druida Y podemos ganar otra vez Por fatiga Bien druida Primer paso Completado Segundo paso Llegar vivo A poder hacer el combo Nos quedamos Fámula Muy buena Quedarse más Fámula Además de mal Iniciar Nos da robo Que es lo que Tanto nos faltaba En este deck Amuleto también Porque es nuestro turno Idea 1 Perfecto Lo comerciamos Y ya está Y lo vamos cargando Además en este match Es relevante eso Y también te quedabas Como hemos comentado El auge en las sombras Que va muy bien Porque precisamente Cargamos esta muy fácilmente Se carga con 3 hechicitos La Fámula 3 cartas para robar en Sacer Que brutal esta carta No tiene ningún sentido Esto no significa Que sea agro Aunque puede que sí Que lo sea Porque Lo están jugando Muchísimo druida Ahora mismo De hecho la versión de Manetti Como he comentado antes Que le está jugando druida Lleva eso Ya no lleva el 4-4 Lleva eso Porque es mucho más rápido Muy buena sinergia Con el auráculo de luna De hecho fijaos Ha pasado el turno Muy probablemente sea Porque no lo tiene Lo otro Aún así ese daño Puede ser relevante A la larga Uf Que rico esto Un poco tarde Pero suficientemente A tiempo Vale Esto lo puedo comerciar Debería de ser eso Lo mejor Aunque esto me ayuda A cargar Pero como Quiero hacer cosas Con el mana actual Creo que prefiero comerciar Otro de estos Vale Podríamos castear Estos dos El próximo turno Y tirar ya la Fámula A veces puede Querer hacer un turno De Fámula Esto Iluminar Puedo elegir Que robo Cambiazo Sería top La buena de Sirela Está en el fondo Del deck Esto lo puedo tirar El próximo turno Con el marisco Arisco Debería hacer eso Segurísimo Esto Entonces hemos dicho Es que esto quizá Lo quiero para Pero tirar esto Ahora mismo Y no perder el tiempo Me gusta un montón ¿Casteo esto? Si además Me carga también La otra Fámula Voy a tener muchas cartas Para jugar Es que esto Va muy bien Contra Ibus Creo que voy a malgastar esto Para delante Esto lo voy a aguantar Ya para Si me lanza Ibus Tener respuesta El buen cambiazo Vale No nos vamos a quedar Sin cartas Tenemos un montón De robo En esta partida Aún así Lo ideal El próximo turno Es marisco Con ritual de Ashara Este mazo Ya estamos En un punto En el que vamos a robar Siempre muchísimo ¿Vale? Así es que guay Aquí lo importante Ahora es poder sacar Muchísimos mariscos Y que Pues eso Hacer nuestro combo Tocho pronto Vale Esto está muy bien Tenerlo ya Para el hecho De que Cuando vaya Saco de la mesa Poder limpiar Vamos con esto Que pone muchísima mesa Nos pone ritual sumergido En el fondo del deck Vale 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 No ha rampeado demasiado No ha jugado guff Que eso sabéis Que es muy dramático Con eso pilla Nutrir Si es la versión Más actualizada La que precisamente Lleva Hay mucha gente Que ya está quitando La cólera En gran parte Para garantizarte En nutrir Ahí lo llevas Ya tiene los 10 De maná Cambiazo Es llegar A mis minions Antes Y luego la fábula Que me vaya robando Los hechizos Probablemente Debo de tirar Por cambiazo Primero Esto ahora mismo Le presiona Le meto mucha caña Esto El ritual sumergido No llego Si aquí Hacemos cambiazos Y ya está Cambiazo Otro marisco ¿Cuántos minions Me quedan en el deck? Doble clériga De anshe Sería robar Las dos clérigas Ah y la sacerotisa También Nah si tiro esto Ya no No sé si tradear Gente Matarle con daño A la cara Lo veo poco probable Pero aún así Puede que merezca la pena En gran parte Porque también Le dejo El poder sanarle Yo con rezo desesperado Y que mi sirela Este más potentorra Así es que sí Vamos al lío No goof Feeling feliz Y eso Es que Ahí está Aquí La fragmentación El fragmento Está bien para lidiar Con eso Amuleto de eternidad Se me han muerto Dos Correcto Y aquí El empezar a él Darle cartas No es un grave problema Ahora mismo Y además El quitarme yo cartas También está bastante bien Aquí lo que más Me empieza a preocupar Es el daño a mi cara Esa es mi principal Preocupación Pero necesito Quitarme cartas De la mano Tengo diez Un silencio aquí No está del todo mal Pero tampoco sirve De gran cosa Estos son dos Con dos es suficiente Castearlo ya Vamos a ver ¿Qué más querría? Susurro de las profundidades No está mal Puedo tirar poder de héroe Clérigas Susurro de las profundidades Ahí está Esto está muy bien También tenerlo Esto para la sirela También Pero esto mitigo Algo de daño ¿No? Probablemente sea mejor esto No lo sé No lo sé Aquí tengo bastantes dudas Espero matar a los bichitos Este tiene inmunes Contaba con eso Pero bueno La idea aquí es Quitarme cartas Porque esto me va a dar robo Poner mesa Poner más mariscos Y avanzar Realmente Mi principal miedo Ahora mismo Es el turno De De oráculo de lunes Y gigantes Eso es el drama Ahora mismo Ibus no Porque tengo fragmentos Son los gigantes Naga No Vale bien Eso es un buen comienzo Tiene pinta de que No va a lanzarse Este turno ¿Quieres robar? Vale Sí En principio Podemos lidiar Incluso con el propio marisco ¿No? Lo cual estaría muy bonito Ojalá que no tenga cólera Para limpiar el marisco Oh Ya puede Ese bicho Habéis visto que útil Voy a hacer un silencio Para matar a la onixia Eso no está nada mal La armadura Ya sabéis que no es dramática O sea Molesta Pero que no No perdemos por eso Eso sí que me preocupa mucho Vale Ahora Vale 12 daños Me sano 2 Y 6 8 8 Tengo luego la bomba de luz Ay Dios mío De mi vida Qué ansiedad De 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 Ya no sé hablar Vamos a ver Vamos a ver Esto Además es que Quitarme cartas Me viene bien Y le quito dos más Y ya estaría ¿No? Serían 1, 2 6 8 9 Me daría Un daño más Poder de héroe Me sirve Me robo siempre Por esto El buen iluminar Iluminar En el otro ritual Está muy top Pero no me viene bien Ahora mismo Hago turno de limpiar Ya Sirela Ya me he comprometido Es que se me va todo el turno En hacer eso simplemente Qué pestazo Pero es que además Hay gente que tiene El ritual El ritual El La maestra de campos de batalla Entonces es muy peligroso Ritual sumergido En este está muy tocho También sacar Sirela ya Voy a sacar Sirela ya Ah no sé Me falta mucho tiempo hermano Ritual sumergido Estaba muy bien Pero es que Tenía miedo de que Sirela Se quedara en el fondo del deck Vale Este turno es Transición Ritual sumergido Estaba bien Puede que lo pueda buscar De aquí de todos modos El ritual sumergido Vale Es cama Ok Puedo lidiar más o menos Bien con todo eso La buena de Sirela Esto me roba 3 Diría que me lanzo Por esto siempre Las Azrodis Avalish Me lanzo ya este turno Ay 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 No 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 hay prisa No hay prisa Calma No hay prisa Vale Esto me da robo Voy a hacer esto Eso está Muy bien Vale Tenemos Que el tema De los rituales Esto me resucita Dos siempre Voy a hacer Susurro de las profundidades En el Vale Si Tiene pinta de que gano Este game Tiene muchísima pinta De que ganamos Este game Motor de robo Vale Bien ¿No? Vale Pinta muy bien Esto No sé cuánto Año de fatiga Le hago Pero he sacado Muchos molucos Como la otra partida Y yo imagino Que sí que Llego suficiente Daño Ibus No es una amenaza Mientras que no tengamos Rieco de morirnos Nos lo tomamos Con calma Para asegurar más Diría yo Y ahora sin mesa Pues no hay riesgo De morirse Obviamente No me ha hecho el combo Que más temía Que era oráculo De luna Con los gigantes Así que estamos bien Ahí está el Ibus Da igual Le meto un silencio Y me quedo a gustísimo Me tradea No me tradea El de robar cartas Curioso Vale Puedo no O sea Puedo comerciarlo Perfectamente De hecho Pillo ritual Sumergido siempre He garantizado Un ritual ¿Verdad? Nah Esto tiene pinta De que hemos ganado Tiro esto Capaz que haya ganado Ya en este turno Pero bueno Lo que he dicho antes No tengo ninguna prisa ¿Qué más da? ¿Para qué jugarme La perder a APM O algo así? Si sé que este turno Lidio bien Aparte espacio en mesa También con el tema De los cristales de maná Sin problema Eso sí Si me mata estos dos moluscos Ya no tengo forma De sacar más moluscos Con los rituales sumergidos Pero la cuestión es ¿Me hace falta? Lo dudo Sé que Kazakusan Se pone más cartas En el deck Pero ya sabemos Que eso no es El principal problema Y tenemos Bran Shirela Garantizado Se tienen que morir Los moluscos Para que cuenten Para la Shirela ¿Vale? Ahí está Kazakusan Ritual sumergido Me gustaría poder hacer El turno tocho bonito Con la bomba de luz A ver si me sale Auge en la sombra Me ayudaría bastante Llego O sea Tengo maná Para hacer todo eso No lo sé No lo tengo nada Claro 1,2,3,4 4 Serían 8 Si pillo auge en las sombras Diría que sí Porque puedo castear De hecho Pillo fragmento garantizado Me lo está diciendo El deck tracker Y si es en el orden Que salen ahí Claro Porque es al fondo del deck Entonces sí es auge en las sombras Siempre Voy a tener mana Para todo eso Gente Si no siempre puedo tirar Bomba de luz Y reiniciar ¿Vale? O sea Tengo margen de cagarla Vale Entonces Comercio esto Recargo dos cristales de mana Solo con la Sazrotisa Vale No tengo por qué recargar Con la Sazrotisa Ya está Sí, sí puedo Ay, pero no hago el turno de Bran Lo chulo es hacer Bran Uno, dos Madre mía No sé si me estoy cagando encima Pero bueno Es esto Ahora hago esto aquí Vale, vale Son tres Son tres No puedo tirar Sirela Mierda Ah va Porque el Bran Tiene demasiadas estadísticas Me queda uno de mana Ah, es porque el Bran Tiene muchas stats Bueno, he metido muchos moluscos Lo único que he perdido Es la posibilidad de hacer Bran Sirela Claro, es un 7-7 Es por eso Vale, pues Tiene que ser Sirela suficiente ya Para matarle Si no, la hemos liado Hemos metido muchísimos moluscos En el pool De todos modos ¿Vale? Hay muchos, muchos moluscos Pero ya aquí da un poco igual Lo que haga yo Y lo que haga él Eso da igual Sirela tiene que ser suficiente Para matarle Eso es lo único que importa ya Hemos ganado ¿Sabéis por qué sé que he ganado? Porque esto no está en verde No puedo atacar con él Significa que ha muerto Vale, si no El Bran Al ser 2-4 No muere por bomba de luz Y podría haber tirado Bran Sirela Bueno, no Me faltaba un mana De todos modos Así es que Pero bueno No hemos conseguido Que es lo importante No me lo puedo creer, tío Ayer en streaming Agonicé un montonazo Jugando este deck Pero muchísimo, muchísimo A ver, me sirvió Para aprender a jugarlo también Pero ya os digo Yo creo que he tenido buena suerte Al igual que ayer Jugando Mago Nagat Me estampé fuerte Con mala suerte Aquí al contrario Marisco-arisco Y es que claro Cada proc de fatiga extra Es muchísimo daño Porque se va acumulando Se va acumulando un montón No es el mismo daño Es cada vez más Y más Y más ¿Se ha muerto exacto? Creo que ha sido exacto Sí O sea, exacto Que no tenía más mariscos Para en el pool Pero eso Bonito, ¿no? Divertido A ver si El mazo muy duro Muy, muy duro Si estáis en un meta En el que hay mucho agro Quizá no vaya tan bien Aunque ya os digo La versión de Con este dragón La pondré en la descripción Del vídeo, ¿vale? Esta versión Contra agro va mejor Pero claro Lo chulo de ganar Con el marisco Y eso solo sucede Contra druida principalmente Y contra mazos lentos Contra, por ejemplo Brujo OTK También le hice el combo Y tal Ayer en streaming Y Guerrero Control También funciona Pero esos son Los menos matchups ¿No? Así es que bueno Aquí lo tenéis Bonito No es bueno Es De bueno, bonito, barato Nada Es bonito Pero ya está Barato tampoco Bueno Bran y Zola Recordemos que son gratuitos ¿Vale? Lo que es carete Es la Valish Pero ya está Nada más gente Eso es todo Estoy contento De que por fin Un deck difícil Me ha salido Buenas partidas Para el vídeo de YouTube Macho Que ayer me quedé Con un más sabor de boca No lo podéis ni imaginar Pero bueno Yo siempre lo he dicho Y Y vosotros siempre Me habéis respondido lo mismo O subo las partidas bonitas Que quedan victoria O subo mi realidad Como queda Aunque palme mucho Vosotros siempre me decís No, feeling, feeling Honesto, honesto, honesto Pues ahí lo teníais Lo bueno es que pues Cuando sale bien Lo disfrutamos mucho Nada más gente Cuidado mucho Un abrazo muy grande Hasta otra Tu mundo está condenado Y No, veis Y Y Y Y Y T Times